Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto muy grande estar con ustedes todos y en primer lugar me gustaría agradecer a todo el equipo de Flaxo, Andrea, Pérez y por la invitación, a Jaquel por la recomendación. Es un gusto estar de nuevo con Pablo y con Jaquel compartiendo este espacio y con todos ustedes que nos acompañan hoy. Bueno, la mirada desde nuestra red que es la Red Sudamericana para las Migraciones Ambientales es una mirada desde la perspectiva de la sociedad civil. Entonces, en primer lugar me gustaría presentarles brevemente quiénes somos para después introducir nuestra mirada sobre migración ambiental desde un enfoque más amplio, más allá del cambio climático. Bueno, quiénes somos, cómo actuamos. Somos una red independiente de investigadores que tienen una mirada integral de la migración ambiental. O sea, buscamos la integración de esas agendas, de distintas agendas, de la agenda ambiental en la agenda climática, por ejemplo, desde la agenda migratoria a la agenda climática, la agenda climática a la agenda migratoria y así haciendo las intersecciones necesarias para que este fenómeno sea comprendido con la complejidad que se presenta. Como Pablo dijo, tenemos que tener una mirada más amplia, multiagenda, multidimensional y también multiactores. Por eso nuestra misión es dar visibilidad a ese fenómeno. Personalmente empecé mis estudios en ese tema en la migración ambiental en 2005 y en ese momento pienso que ya caminamos, caminamos, caminamos mucho en términos de reconocer el fenómeno, pero todavía nos falta, claro, tiempo para implementar muchos esfuerzos que ya están puestos. Pero trabajamos como una red de investigadores que somos con estrategias de investigación, incidencia, que voy a hablar un poco, y construcción colectiva de capacidades, siempre desde una mirada multidimensional, desde un abordaje de todo el ciclo del desastre, del desplazamiento. Entendemos que la migración debe ser comprendida incluso en sus causas estructurales como también una manera de prevenirlas y de mitigar la vida humana forzada por factores ambientales, no solo del cambio climático. Entonces nuestro enfoque está siempre centrado en las personas, en las comunidades afectadas, en riesgo y desplazadas por el cambio climático, y desde un abordaje de sus necesidades de derechos. La mayoría de la red somos abogados, pero entendemos que para comprender el fenómeno desde un punto de vista legal necesitamos conocer las causas estructurales que contribuyen a la migración, los derechos afectados en los derechos afectados en ese proceso desde el origen, tránsito y destino de los migrantes o desplazados, y también en una perspectiva post-desastre. Entonces nuestra conversación intentará traer los desafíos del presente, siempre teniendo en cuenta que la migración ambiental es una realidad en toda América Latina. Obviamente los impactos y los efectos del cambio climático y de los factores ambientales en general, esos impactos ocurren diferentemente entre los países y las comunidades que tienen sus propios contextos, sus realidades, sus necesidades, sus demandas, sus expectativas. Entonces, y un poco me gustaría también compartir experiencias y aprendizajes actuales que estamos hoy trabajando, y una reflexión final para cerrar nuestra conversación. Pablo aclaró sobre los conceptos, las definiciones de trabajo y nuestros dilemas que enfrentamos desde el punto de vista jurídico y también político. Es verdad que tenemos terminologías, tenemos propuestas, opciones de definiciones de trabajo, de categorización, pero no hay todavía una definición desde un punto de vista obligatorio, en convención, en tratados internacionales, que sea obligatoria. Y qué implicaciones tenemos desde el punto de vista de esta ausencia de una terminología ampliamente, no ampliamente aceptada por la comunidad internacional. Y mi visión, la categorización es importante, pero también es muy importante los criterios para que esa categorización nos permita una mirada profundizada del fenómeno de la migración ambiental. Para nosotros, desde la red sudamericana para las inmigraciones ambientales, una categoría también contribuye para la producción de datos y estimaciones. Pablo también mencionó el incremento, el aumento de las evidencias científicas sobre los impactos del cambio climático, sobre la movilidad humana, y que el IPCC continuamente viene puntuando y refinando esos impactos desde distintos factores o drivers o gatillos, lo que sea. Pero para les dar un ejemplo, comparando los refugiados que tienen una convención, un régimen obligatorio, que permite hacer una estimación, la migración ambiental todavía no tiene de una manera muy exacta y muy específica en muchos países. Ese es un tema también que estamos nos profundizando y analizando críticamente cómo esos datos son producidos, cómo esas estimaciones están siendo hechas. Y es muy importante también la cuestión de la participación y la información, el conocimiento. Creo que Raquel y Pablo lo mencionaron sobre los múltiples factores que impulsan la migración. Y siempre las comunidades tienen esa percepción inmediata del factor impulsor. Y desde el punto de vista de la multidimensionalidad de la migración ambiental también lo percibimos, que es muy difícil hacer el aislamiento del factor ambiental. Pero desde el punto de vista académico, y yo soy también académica de este tema hace un poco de tiempo, mi mirada personal de esos temas es una mirada muy personal. es desde una multidimensional positiva que nos permite desde la agenda ambiental, por ejemplo, para analizar las causas estructurales que inmediatamente impulsarían la migración. O sea, por ejemplo, ni siempre, y hablo un poco del caso de Brasil, soy de una región árida, mis padres son del sertán del nordeste de Brasil, una región que sufre con muchas sequías, parte de mi familia migró para el sureste de Brasil, para São Paulo. Y lo que puedo mirar y decir desde un ejemplo más personal también es que muchas veces esos temas son tratados, como planteó Pablo, desde un punto de vista económico y no desde el punto de vista ambiental, de la causa estructural. Y si tenemos en cuenta también que la migración ambiental afecta los medios y modos de vida, es muy importante tener en cuenta también que a través de esa mirada, desde el punto de vista ambiental, de un factor, de una causa más inmediata que impusa la migración, pero tenemos también que pensar en investigar cuando trabajamos con migración ambiental, con esos factores ambientales, en patrones de migración, porque ni todas las regiones, en todos los países, tienen los mismos patrones de migración. Hay regiones, por ejemplo, en Brasil, que tienen una baja capacidad de migración porque muchas comunidades indígenas, iberianas, por ejemplo, tiene un arraigo muy fuerte con sus territorios y la migración es un proceso más difícil, pero que tiene que ser pensado, pero no como única, pero como la última estrategia para determinadas comunidades. Entonces, es muy importante, desde el punto de vista de Brasil, lo que percibimos es que todavía tenemos mucho que caminar en esos temas, desde la integración entre las políticas, hay muchos desafíos que voy a plantear en las próximas láminas, pero que hay una, todavía estamos un poco lejos, hablo de Brasil y de otros países de América Latina, en la implementación de lo que estamos haciendo a nivel global y lo que estamos planteando e intentando incorporar a nivel nacional y especialmente a nivel local. Pero como Pablo bien planteó, esas perspectivas son complementarias, deben ocurrir en conjunto también para que nadie se quede atrás. En ese sentido, nos preocupamos mucho con los factores ambientales, pero no solo con el cambio climático. El cambio climático es un factor que preponderantemente es un factor que en las estimaciones aparece como uno de los factores principales, pero no es el único factor. Tenemos en América Latina, por ejemplo, muchos procesos que pueden ser considerados de corrientes de impactos ambientales, por ejemplo, creación de espacios protegidos. En Brasil tenemos ejemplos de comunidades que se desplazaron a causa de creación de espacios protegidos, se desplazaron de sus territorios tradicionales, por ejemplo, proyectos de desarrollo y otros factores. En Brasil, por ejemplo, no tenemos erupciones vulcánicas y terremotos, pero son factores también que no decorren del cambio climático, pero que generan y pueden generar migración de espacios. Entonces, me gustaría ahora trabajar un poco en términos de desafíos. Pablo mencionó la agenda a nivel global, entonces hace mucho empezamos a caminar en ese sentido de comprender el fenómeno desde un punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la perspectiva de lo que tenemos hecho. Hay hoy un escenario internacional no muy receptivo a producción de nuevas reglas, convenciones, acuerdos internacionales obligatorios. Entonces, lo que percibimos hoy es un incremento, por ejemplo, de instrumentos que no son obligatorios, pero que los estados adheren para incrementar la cooperación, incrementar el intercambio de información, por ejemplo, y comprender problemas y desafíos comunes y elaborar estrategias comunes. Y por eso hay una gran perspectiva desde el punto de vista global en las agendas globales en general, que la perspectiva regional tenga, sea más profundizada y genere más resultados para las regiones. Entonces, Pablo trabajó un poco con la agenda climática. Me gustaría un poco de traer una perspectiva también de las agendas migratorias y de otros instrumentos que representan esos desafíos de gobernanza. La gobernanza va a comprender también no solo el conjunto de normativas, pero un conjunto también de actores que van a trabajar sobre esos temas y que van a promover esas agendas. Me gustaría destacar algunas agendas específicas y su desarrollo a nivel regional. Eso fue interesante porque no conversé con Pablo sobre mi presentación, pero justamente me gustaría mencionar algunos puntos que no fueron mencionados en razón de la agenda más tratada de hacer el cambio climático, que es, por ejemplo, la agenda migratoria. América Latina es considerada hoy como una región de prácticas en términos de agenda migratoria, en términos de admisión, recepción de poblaciones afectadas por desastres que necesitan cruzar una frontera. No son todos los países, pero la mayoría de los países prevén visas humanitarias, residencias temporales, por ejemplo, para la gente que se despasa. Cuando hay una migración internacional. Un país que me gustaría mencionar que es un país distinto en ese tipo de estrategia es Cuba, que considera a las personas afectadas por desastres cuando ingresa a su país como una subcategoría de refugiados. Pero por eso los desafíos no son solo jurídicos, son también muy políticos, porque hay opciones para enfrentar las migraciones desde el punto de vista internacional, desde el punto de vista interno, por ejemplo, con esas visas humanitarias, pero es solo un primer paso de admisión. Hay que tener también desarrollar políticas para integración de las poblaciones en esos países, para que esos desafíos desde el ingreso en un nuevo país y la posibilidad de retorno sea gestionado, sea coordinado, sea organizado. Una cuestión muy importante de la falta de reconocimiento de una coordinación a nivel regional es ese incremento de la vulnerabilidad. Creo que Raquel muy bien mencionó sobre eso, desde su preocupación en que pensemos en soluciones que puedan tener una mirada, integrar a las poblaciones a sus medios, modos de vida y que no genere más vulnerabilidad. Entonces tenemos que pensar a nivel interno, donde las migraciones ocurren en mayor grado y también a nivel internacional. Entonces ese reconocimiento es urgente en esos dos niveles, pero de una manera más integral desde el punto de vista también de la cooperación para que la posibilidad de regreso y de un regreso seguro sea también posible. Entonces, como hablaba para ustedes, a nivel regional no tenemos instrumentos obligatorios que específicamente traten de la migración ambiental. Tenemos propuestas y a nivel regional tenemos lineamientos o directrices que tienen una preocupación con ese desplazamiento entre fronteras, que trabajan la cooperación entre estados dentro de los procesos consultivos regionales, como el caso de la CSM, la Conferencia Sudamericana de Migraciones y de la Conferencia Regional de Migraciones, pero dentro de un contexto entre fronteras. Pero la región sudamericana aparece por eso también, como ya decía, una región con prácticas en ese sentido. Pero permanece el desafío de implementación. Son documentos recientes, participamos desde un punto de vista de la formación, de los talleres, en la discusión, y ya tenemos lineamientos que tenemos también que implementar a nivel de los países. Y son también desafíos. Nosotros trabajamos desde Rezama con estrategias de incidencia. Trabajamos, por ejemplo, en la Ley de Migración de Brasil, introduciendo el tema del desastre en la legislación migratoria. Y fue muy interesante porque había la temática, el término desastre natural, y pasé toda la discusión en el Parlamento diciendo que el desastre no es natural, que sacase el natural del texto. Y la visa humanitaria, que era una medida DOC solo para los haitianos, ahora está presente en la Ley de Migraciones de Brasil, pero también tenemos ese desafío de implementación. Desde el punto de vista de Rezama, también trabajamos para dar visibilidad de las personas a través de los datos. Entonces, creamos esa estrategia del observatorio con ese intuito de analizar críticamente los datos de Brasil. Por ejemplo, Brasil también es un país que ya había una previsión de una categoría llamada desplazados en su base de datos de desastres, pero la sacaron para simplificar el proceso. Y hoy tentamos entender históricamente cómo eso se pasó. Desde un punto de vista práctico, estamos trabajando en ese momento con una comunidad, con una isla, y en Brasil, además de que tenemos casi una gama, una gran cantidad de eventos, ese caso específicamente es de una comunidad reubicada, relocalizada, pero no fue una relocalización planificada, y estamos aprendiendo con la comunidad a construir coletivamente el conocimiento. Todo el trabajo de la comunidad fue hecho por la comunidad sola, que impuso su resistencia a salir de su territorio, y lo logró, pero logró sola. Entonces, también trabajamos un poco para desclamorizar las experiencias y llamar la atención críticamente para el concepto de adaptación y de gestión por la comunidad, porque tenemos también que tener muy en cuenta la compartimentación de las responsabilidades. Entonces, me quedo con esa reflexión final. Ese es un documental con narrativas desde Brasil, con distintos eventos, incendios, inundaciones, procesos de los hijos, sequías que nos presentan que el fenómeno es una realidad, no es algo de futuro, pero algo muy presente entre nosotros en Brasil y en Latinoamérica también. Muchas gracias. Música 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 Gracias por ver el video.